Y esto es, bello sueño Y lo baila, salta el cucuy Llega mi cumbia para todos los cumbieros Y la pibita que quiera que se ponga a bailar Dale vida a este ritmo que comienza a sonar Esta cumbia está bien piola pa' que te ponga a gozar Dale vida a este ritmo que comienza a sonar Esta cumbia está bien piola pa' que te ponga a gozar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro Meñando la cintura, gozando sin parar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro Meñando la cintura, gozando sin parar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro Meñando la cintura, gozando sin parar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro, meñando la cintura, gozando sin parar Y esto es, ¿qué? Para los pibichos, los pibichos que les caen Que yo sueño Llega mi cumbia para todos los cumbieros y las pibitas que quieran que se ponga a bailar Dale vida a este ritmo que comienza a sonar, que esta cumbia está bien piola pa' que te ponga a gozar Dale vida a este ritmo que comienza a sonar, que esta cumbia está bien piola pa' que te ponga a gozar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro, meñando la cintura, gozando sin parar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro, meñando la cintura, gozando sin parar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro, meñando la cintura, gozando sin parar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro, meñando la cintura, gozando sin parar Yo quiero que te muevas de un lado para el otro, meñando la cintura, gozando sin parar